Amigo, muchísimas gracias. Así que ahora simplemente trataremos de responder alguna de sus preguntas, siempre explicando que esto no se trata de una consulta médica. Para eso requeriremos hacer un completo examen médico y de repente ayuda a algunos exámenes auxiliares. Historia clínica con antecedentes familiares y todas las cosas que en este momento no se pueden hacer. Solamente son consejos prácticos para ustedes. Muy bien, aquí vamos con sus preguntas. Pregúntale al doctor. Llega gracias a Intafarma. Doctor Borda, a consulta por pausa. A la orden, dígame usted. Doctor, muy buenas tardes. Tan solo de la usted, ya estoy aliviada con mis malos. Muchísimas gracias. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿El humo de la parrilla puede integrarse a los alimentos y ser dañino? Ya. Señora, yo antes que nada quiero decir que a mí sí me gusta comer parrillita. ¿Ya? Sí. El tema es que sí, efectivamente está comprobado que algunos alimentos ahumados aumentan la posibilidad de tener cáncer gástrico. Ahumados, salados muy fuertes y esos alimentos, la cecina, los salados, concentrados. Sí. Hay un mayor incremento de lesiones a nivel del tracto digestivo con estos remedios. Eso no quiere decir por ningún motivo que uno no pueda comer parrillas, sobre todo si las cocina bien. Por ejemplo, uno no debe dejar que las grasitas que están alrededor se quemen, se quemen, se quemen, porque eso aumenta la cantidad de nitritos y de cosas que a la larga sí hacen daño. Una buena parrilla, cuidándola, utilizando una carne adecuada y chequeando que no se vaya a quemar, más bien el sabor del humito, uno puede comerla. Lo que está mal es comer todos los días parrilla. Uno no puede hacer eso un hábito constante. Una o dos veces por semana no pasa nada. Pero la verdad es que sí, está confirmado que alimentos ahumados y muy concentrados en sal pueden aumentar la predisposición a tener cáncer gástrico. Muchísimas gracias. Encantada señora, muy amable. Muchísimas gracias. Otra preguntita, ¿cómo está? Señora, bienvenida, muchísimas gracias. Por favor. A la orden. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cuántas veces debemos orinar al día, doctor? Uy, señor, eso va a depender muchísimo de la cantidad de líquido que uno tome y de la actividad física que uno realice. En principio, una persona que toma normalmente debe orinar al menos cuatro veces al día, por lo menos, ¿no es cierto? Pero lo que se dice es que es 60 mililitros hora, es lo normal. Ahora, como uno no va haciéndolo a cada rato, va acumulando, acumulando, acumulando. Una vez que se ha acumulado lo suficiente, distiende la vejiga y eso produce las ganas de ir al baño. Pero es 60 ml hora, es lo que uno debe filtrar a través, para que llegue a la orina. Pero, ¿qué es lo que sucede si uno, por ejemplo, voy a ir hablando, uno ha tomado, después de hacer deporte o ha corrido una maratón y ha sudado, ha transpirado cualquier cantidad? Esa falta de agua hace que uno no orine. Y ese es uno de los signos que uno utiliza para ver si un niñito, por ejemplo, está deshidratado. Le pregunta a la mamá, ¿cuándo fue la última vez que orinó? Uy, doctor, ayer. Cuidado, ojo, ese niño, ese niño, ese niño, severamente deshidratado. Entonces, depende de la ingesta, la cantidad que uno vaya a orinar. Muchas gracias, doctor. Otra preguntita. Permítame. ¿Cómo está señora? A la orden, dígame usted. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé qué soñé para estar al lado de usted. Doctor, mi pregunta es, ¿comer mucho fibra puede hacer, puede irritar al colon? A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, si uno viene saliendo de una colitis, de una inflamación del colon, y uno le da más fibra al colon para que trabaje más, sí, definitivamente yo creo que puede irritarlo, pero si es parte esta fibra de una dieta diaria y balanceada, al contrario, nos ayuda a producir un buen bolo fecal que hace que uno no tenga constipación ni estreñimiento y que uno evite la presencia de hemorroides. O sea, el tema es que hay que saber escoger. Si uno ha estado con diarrea y encima come coliflor, no le va a hacer bien. O sea, eso está claro. Entonces, hay que conocer un poquito el cuerpo para ver cuánta fibra le podemos dar para que no nos haga daño y sea contraproducente. Muchas gracias. Te agradezco, señora. Muy amable. Muchísimas gracias. Pueden subir por ahí. Ahí está. Adelante. Señora, ¿cómo está? Bienvenida, por favor. A ver, a ver, a ver. Póngase cómoda. Listo. A la orden. Dígame usted. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿es malo sacarse conejos? Es malo. Yo creo que es malo. Ahora es una costumbre más que otra cosa. A veces puede llamarse también una manía. Porque uno no tiene la necesidad de sacarse los conejos. Uno se los saca porque una vez lo hizo y cambió y ahí comienza a tener unas manías. Pero sí, desgastan la articulación. Es un hecho. Porque se frotan dos estructuras que no deberían estar frotándose, sino patinar unas con otras. O sea, a la larga sí puede causar deformaciones en las articulaciones y además ablandar los ligamentos que fijan una articulación. No recomiendo. A veces uno puede por ahí necesitar sacarse un conejito. No pasa nada. Pero si lo haces como manía y costumbre, llega a ser muy malo para los dedos. Ay, ya, doctor. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Ay, no. Ay, no. A ver, amigo. Regresamos enseguida después de este corte. Un regalo de belleza dado por una reina de belleza. Mezclar palta con plátano y hacerse un baño en el pelo, colocarse un gorrito, esperar 15 minutos para luego lavarlo, le va a dar lozanía, brillo y cuerpo a su cabello. Aproveche para esta Navidad. Aprender a vivir pensando en la felicidad, no en la tristeza. Aprender a hacer caminos. Aprender a abrir puertas. Esa es la manera de salir de la ansiedad y la depresión. Disciplina y felicidad. Hemos visto tantas cosas que ahora venimos a descubrir que una infusión de lechuga puede ayudarnos a dormir. Si usted junta valeriana, manzanilla y lechuga, haga esa infusión y va a ver que va a dormir y a soñar con los angelitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No se olvide de compartir estos consejos con sus amigos y con su familia. ¡Vamos para allá! Muchísimas gracias. ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Buena! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Y gracias por todo! ¡Chao, Willy! ¡Chao, chao! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!